Gracias. En fin, como podéis comprobar, uno tiene la suerte de tener buenos amigos y, como muestra, basta un botón, nada más y nada menos que el señor Miquel Elencho. Vale, dos, dos, uno, dos, tres. Ella me dio cuánto se puede dar, eso decía y yo la creí. ¿Sabías, mujeres, en esto de mentir? ¿Quién no se asusta al ver que la verdad es tan distinta de lo que te dan? ¿Qué? Sangre por agua, a punto de salir. Si con su voz y con mi corazón siempre se usó y yo también estoy para que ahora regresen años después. ¡Vámonos! Sara Oh, 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 Sara ¿Qué es lo que viniste a vos, Jan? ¿Por qué diablos fará aquí tu tren? Oh, 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 Sara Oh, 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 Sara No repitas lo que te enseñé Que la mejor agua está por llover Oh, 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 oh Yo te vi, te raya y me quedé Como ambición tan solo envejecer En una playa vacía para mí Vuelvo al principio, vuelvo a no creer Más que mi perro de un amigo fiel Quiero la vida tan solo para mí Ahora de pronto voy a sangrar Las cicatrices que me regaló A la hora de partir Años atrás Oh, 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 Sara Oh, 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 Sara ¿Qué es lo que viniste a vos, Jan? ¿Por qué diablos fará aquí tu tren? Oh, 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 Sara Oh, 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 Sara No repitas lo que te enseñé Que la mejor agua está por llover Oh, 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 Sara Se ha vuelto a la ciudad Crudo destino Volverá a la ciudad Volverá a sentir Lo que se ha sentido Y mal no dejándote vivir Cuando la vea Sé que volverá Mis dos piernas a temblar Mis dos piernas temblarán por Sara ¡Ey! Ahora de pronto vuelven a sangrar Las cicatrices que me regaló A la hora de partir Años atrás Oh, 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 Sara Oh, 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 Sara ¿Qué es lo que viniste a vos, Jan? ¿Por qué diablos fará aquí tu tren? Oh, 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 Sara Oh, 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 Sara No repitas lo que te enseñé La mejor agua está por llover Oh, 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 Sara Sara vuelto a la ciudad Sara vuelto a la ciudad Sara vuelto a la ciudad Se han vuelto a la ciudad Se han vuelto a la ciudad Se han vuelto a la ciudad